Un monstruo voy a sacar, pero alguien me va a chocar. Un monstruo viene, hay que escapar. Este día se va a complicar. Vengo a romper y destruir, a todo en basura voy a convertir. Hoy nada está funcionando, la celda vayan sacando. Estos legos no me detendrán, solo más me enojarán. Ahora tengo que escapar, por las puertas mágicas voy a pasar. ¿Ahora soy un pequeño bebé? Necesito regresar, al fin me voy a agrandar. Estas puertas usaré y al monstruo empequeñeceré. Esto funcionará y rápidamente el monstruo vendrá. ¡Ja ja! ¡No me lograrás atrapar! Unas canicas voy a aventar. ¡El monstruo está atacando! ¡Ahora se irá resbalando! ¡No es justo! ¡No me puedes atrapar! Creo que aquí te debes quedar. Caminando tranquilo y campante. ¡Un oso gigante! ¡Velozmente corriendo, pero me sigue persiguiendo! Muy alto voy a saltar, y así me voy a salvar. Lo siento oso, no me vas a atrapar. Pac-Man me ayuda a escapar. Ahora mi camino sigo. ¡Gracias por llevarme, amigo! Algo que hacer estoy buscando. ¡Una pelota gigante está rodando! ¡Tenemos que escapar o la pelota nos va a aplastar! ¡Oh no, Leo! ¡No podemos pasar! ¡De la pelota los voy a salvar! ¡Ahora cómo regresaré! ¡Unas vías de tren construiré! ¡El tren es muy ruidoso! ¡Lleva peluches! ¡Qué hermoso! ¡Jugar me trae mucha diversión cuando uso mi imaginación! ¡Un tesoro estoy buscando! ¡Junto a un fénix estoy pasando! ¡A la segunda cueva pasaré! ¡Pero no me detendré! ¡Finalmente! ¡La puerta correcta! ¡Esta lámpara mágica es perfecta! ¡La agarro silenciosamente! ¡El perro duerme profundamente! ¡Tal vez buena idea puede ser esta lámpara coger! ¡Cuando casi la he agarrado, al perro he despertado! ¡Corriendo por la cueva florecente! ¡No me siento muy valiente! ¡Si esta cosa logro tirar, la pelota irá a buscar! ¡Trato de salir de esta cueva malvada! ¡Pero la salida está bloqueada! ¡Algo voy a planear para poder escapar! ¡Mi alma está aterrorizada! ¡Hasta que uso la linterna encantada! ¡El fénix se va a liberar! ¡Espero que me vaya a salvar! ¡El hielo va a ayudarme! ¡Fénix! ¡De aquí tienes que sacarme! ¡Eso salió mejor de lo planeado! ¡Y con el tesoro me he quedado! Volando en lo alto del cielo, hasta que mi sombrero dice... ¡Nos vemos! ¡Mi nuevo yo-yo es genial! ¡Horas de diversión me hará disfrutar! ¡El sombrero cayó en mi cabeza! ¡Siento como fluye la magia que lleva! ¡Haré un juguete mejor! ¡Que me traiga mucha más diversión! ¡Mi yo-yo comenzó a crecer! ¡Pero qué acabo de hacer! ¡Está intentando aplastarme! ¡De esto debo librarme! ¡Transformaré esta ramita muerta en una nueva patineta! ¡Empujo y acelero más y más! ¡Pero cuánto podré durar! ¡Paloma! ¡Grese y bloqueé el yo-yo gigante! ¡Cielos! ¡Gracias por salvarme! ¡Al fin pude escapar! ¡Y ahora qué podría imaginar! ¡Hola, pequeño león! ¡Veo que me sombrero en tu cabecita cayó! ¡Qué bueno que estás aquí, viejo mago! ¡Cuando quise usar magia, todo mal salió! ¡Limpiaré todo lo que has hecho! ¡Y te haré un nuevo juguete en el proceso! ¡Todo volvió a su tamaño normal! ¡Y pequeño león con su yo-yo puede jugar! ¡Y de su linda magia disfrutar! ¡Un poco de agua agregamos, donde la semilla mágica plantamos! ¡Oh, qué flor tan hermosa! ¡Se convierte en una fruta sabrosa! ¡Ahora la voy a devorar! ¡Primero las manos te tienes que lavar! ¡Mientras mamá está vestidada, aparece una criatura malvada! ¡Pequeño dragón, te tienes que acercar! ¡Una rica fruta te voy a dar! ¡Mientras mamá termina, esto comeré! ¡Una fruta más agarraré! ¡Y otra más tragaré! ¡Pequeño dragón, te devoraré! Antes de que la cena vaya a comenzar, su estómago va a retumbar. ¡Los gérmenes me están enfermando y mucho fuego estoy sacando! ¡El monstruo ha quedado chamuscado! ¡Vete ya, dragón condenado! ¡Mi panza sigue retumbando y mi aliento sigue quemando! ¡No, no, no! ¡Mi panza me duele horriblemente! Toma esta medicina rápidamente. La medicina te irá sanando. ¡Deliciosa comida estoy olfateando! Las manos limpias de tener y luego podrás comer. Cuidadosamente me las voy a lavar. ¡Ningún germen va a quedar! Creo que iré a caminar, pero algo voy a escuchar. ¡Un coco ha aterrizado! ¡Ese mono lo ha aventado! ¡Una pequeña broma le jugaré! ¡Y mucho me divertiré! ¡La fruta lo pondrá emocionado! ¿Por qué la fruta se ha deslizado? ¡Plátano, deja de escapar! ¡Este juego ya lo quiero jugar! ¡La jaula ahora dejaré caer! ¡Has caído, mono! ¡No lo puedo creer! ¡León, no vayas a voltear! ¡Porque te voy a devorar! ¡Ja, ja! ¡El mono está atrapado! ¡Oh, oh! ¡Ahora estoy muy asustado! ¿Escuché al mono llorar? ¡Creo que lo debería salvar! ¡Gracias, León, por tu esfuerzo! ¡No quiero hacer almuerzo! ¡Mono, deja de escapar! ¡De todas formas, te voy a devorar! ¡No nos podemos parar! ¡Pero una pared vamos a encontrar! ¡Ya sé cómo nos salvaré! ¡Este árbol escalaré! ¿Dónde está mi comida deliciosa? ¡Qué jornada tan desastrosa! ¡La bomba de petróleo está trabajando! ¡¿Por qué la tierra está temblando?! ¡La bomba cae con un estruendo! ¡Ahora el petróleo está saliendo! ¿Cómo taparemos ese chorro? ¡Mira hacia allá, cachorro! ¡Rápido, hay que trabajar! ¡Este derrame debemos tapar! ¡Bajo tierra vamos a taladrar hasta el petróleo encontrar! ¡Un monstruo rocoso! ¡Esto es asombroso! ¡Esta piedra vamos a mover y así el derrame detener! ¡Ja, ja, ja! ¡La presión está aumentando! ¡Y la piedra sale volando! ¡Bueno, eso no ha durado! ¡Y nuestro taladro está destrozado! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Con esto tu taladro podrán componer! ¡Ya pueden taladrar! ¡Ahora a continuar! ¡Taladramos y taladramos! ¡Una gran serpiente creamos! ¡A la superficie regresamos! ¡Para la siguiente parte nos preparamos! ¡Con toda mi fuerza voy a golpear! ¡Espero que esto pueda funcionar! ¡Gracias, monstruo rocoso! ¡Esto ha sido grandioso! ¡Al lago acabamos de llegar! ¡Es hora de descansar! ¡Ustedes dos, ¿qué van a hacer? ¡Oh, algo sabroso para comer! ¡Chapotear es muy divertido! ¡Nuestro vehículo ha destruido! ¡Qué situación tan desastrosa! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado en esta cosa! ¡Aunque me da miedo! ¡A la oruga desenredo! ¡Gracias por haberme salvado! ¡Oh, mi estómago está dañado! ¡La oruga se acaba de marchar! ¡Haremos algo con lo que es capaz! ¡Lo calentamos, las partes aventamos y nuestra creación iniciamos! ¡Lo vaciamos mientras está caliente! ¡Un robot oruga reluciente! ¡Ahora podemos entrar y un gran paseo dar! ¡Profundo bajo tierra vamos! ¡Y a nuestra amiga encontramos! ¡Los voy a devorar! ¡O tal vez los dejaré pasar! ¡Tenemos que continuar! ¡Y a un amigo visitar! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Y al pequeño orco hemos asustado! ¡No te debes asustar! ¡La diversión acaba de llegar! ¡Esta resbaladilla no es emocionante! ¡Tampoco este cohete gigante! ¡Este parque me está decepcionando! ¡Yo no lo estoy soportando! ¡Todo aquí es aburrido! ¡Deberíamos hacer algo divertido! ¡El arena algo he encontrado! ¡¿Qué me ha dejado maravillado?! ¡A punto y voy a pensar y pensar! ¡Un elefante rosa voy a crear! ¡Con la magia voy a inventar un carrusel para montar! ¡Esto lo podría hacer todo el día! ¡Hace mucho que no me divertía! ¡La varita me puedes devolver! ¡Un hermoso castillo para jugar! ¡En un trampolín yo quiero brincar! ¡Muy, muy alto voy a saltar! ¡Podría el cielo tocar! ¡Un salto más y me voy a detener! ¡Al elefante vamos a montar! ¡Y luego a almorzar! ¡Puuh! ¡Vamos al otro lado! ¡En nuestro tren encantado! ¡El tren se ha detenido! ¡León, mi culpa no ha sido! ¡Nos ha entristecido que la magia se haya ido! ¡Este día siempre lo vamos a recordar! ¡Ahora otro juego hay que jugar!